Es para mí, como vicepresidente de ANIS y ya miembro de ANIS desde hace unos cuantos años, ver hoy a María Miret sentada aquí manejando una mesa que creo que va a ser muy interesante. María Miret fue durante mucho tiempo alma de todo lo que se han, como en la Secretaría de ANIS, de todos los congresos de ANIS anteriores. Por eso creo que es para mí muy importante verla hoy aquí como coordinadora de esta mesa. María, tuya. Hola, ahora sí. Como podéis imaginar, estoy muy emocionada y muy agradecida porque la organización haya aceptado esta propuesta de mesa porque además tengo sensación que de algún modo tanto mi proyecto de periodismo y salud mental como esta mesa se han gestado en ANIS. Miro a Xavi porque llevamos tantos años, ¿verdad? Tú y yo y con Emilio también y con tantas personas de ANIS hablando de que teníamos que poner sobre la mesa los problemas de salud mental en el periodismo y, bueno, pues me emociona mucho verlo hecho realidad, la verdad. Si yo pierdo un brazo es evidente, pero si estoy perdiendo el alma, quería empezar con esta cita de Manu Bravo, el fotoperiodista Premio Pulitzer Español, porque Manu, bueno, primero porque la cita me inspiró el título de mi proyecto, de sus almas perdidas nacieron mis almas rotas, y porque también Manu ha sido una persona muy importante para mí en este año y básicamente, bueno, me dio el empujón que necesitaba cuando estaba a punto de tirar la toalla. Y quería leeros también una cita de Tom Harrigan, que es un periodista inglés que ha creado una plataforma, Newsbreak, donde los periodistas comparten sus experiencias de salud mental. Y Tom me decía hace unos meses en una entrevista que sería impensable que tu jefe te obligara a seguir trabajando si llegas a la redacción con un brazo roto. Sin embargo, cuando el problema es mental, parece que tienes que estar justificando tu situación. Ya con la pandemia delante, me decía hace unos días en Twitter también un periodista que en algún momento teníamos que abrir este melón. Bueno, pues queda el melón abierto. Y empiezo también, o sigo, con una cita de Santiago Gascon, que es el primer ponente al que voy a dar paso esta mañana. Santiago también hace unos meses, cuando hablamos para un reportaje, me decía que hay un problema grave de salud en el periodismo en España. Santiago Gascon es investigador del Departamento de Psicología y Sociología en la Universidad de Zaragoza y es el investigador principal del primer paper que se ha publicado en España analizando el estado de la salud mental de los periodistas. Te doy paso, Santiago, si te parece, para que nos presentes. Muchas gracias, María. Emilio, buenas. Bien, voy a hacer una presentación muy telegráfica. Pero antes me gustaría, bueno, primero dar las gracias a la organización de ANIS. No soy periodista, no conocía esta organización. Dar las gracias muy especialmente a María, que en este año y pico, no sé en qué momento, nos conocimos en las redes y descubrí ahí una persona luchadora, batalladora. Me gustó muchísimo su proyecto. Entonces, bueno, pues estoy muy agradecido de que me hayáis invitado. Seguro que esto es el comienzo de una larga colaboración. Y os voy a presentar, si me ponen la presentación, Enrique, muy brevemente el tema. Como dice María, sí hay un problema de salud mental, no solo en el periodismo, en muchas profesiones. Sí que la prueba de que el periodismo es una profesión de riesgo es que este estudio lo hicimos porque todos los años el gobierno de Aragón saca tres líneas para que podamos presentar proyectos de investigación. Suelen ser sobre factores psicosociales. Por ejemplo, en hostelería, en trabajadores con discapacidad, etcétera, etcétera. Y en el 2018, estos datos son anteriores a la pandemia, sacó el proyecto de riesgos psicosociales en profesionales de la información y la comunicación. Es un tema que a mí me apasiona, el tema de la información. Aunque no soy periodista, colaboro con medios, me gusta, tengo muchos amigos periodistas, discutimos mucho de estos temas y sí es una profesión de riesgo, no la que más. No me gusta hacer ranking, cuál es la profesión de más estrés, pues depende de muchas cosas. Y sobre todo porque en el mundo del periodismo, como bien sabéis, mejor que yo, ha habido muchos cambios anteriores a esta pandemia que también han repercutido de muchas maneras en la salud. Bien, al concedernos el proyecto, pues nos pusimos a ver qué es lo que había publicado y veíamos que había muy poco publicado en temas de salud mental, en temas de estrés laboral. Y era poner la palabra estrés, journalist, y claro, pues nos salía trastorno de estrés postraumático. Es cierto, en corresponsales de guerra, de grandes catástrofes, te describen, efectivamente, es un riesgo muy grande. Afortunadamente, no es el riesgo más cotidiano en el periodista, en la mayoría de los profesionales. Más bien, el riesgo es de estrés laboral que repercute en graves trastornos tanto físicos, psicológicos, depresión, ansiedad, síndrome del profesional quemado, etc. El estrés laboral está causado principalmente por aspectos que tienen que ver con la organización. Durante años se hablaba de que el tema del estrés era una excusa, no lo querían reconocer, había un negacionismo tremendo. Y después, como que era un problema de debilidad de las personas, era un tema que ni se hablaba. Se ha visto, hay evidencias clarísimas de que tiene que ver con aspectos de la propia organización, sobre todo de sus sistemas de comunicación, de supervisión, liderazgo, de clima laboral. También de las condiciones de empleo, por supuesto, si existe inestabilidad, si existe precariedad. Una variable clarísimamente relacionada y se ve prácticamente en todas las profesiones es la carga o sobrecarga física, mental, emocional. En general, el reconocimiento o las recompensas, no estoy hablando del sueldo solamente. Es decir, cuán recompensante es mi trabajo más allá de mi sueldo, qué satisfacciones me da a pesar de que acabe cansado, o si es todo lo contrario. O sentimiento de justicia, percibido, etc. Bien, lo que vimos mediante entrevistas previas, antes de hacer el estudio en sí, hicimos varias entrevistas a distintos profesionales de muy distintos medios y veíamos que el periodista asume muchas responsabilidades y muy distintas, por lo general. Que los tiempos vienen definidos por la actualidad, todos sabemos. Alguien puede haber estado trabajando dos días en un tema, pero diez minutos antes de que se emita o que se publique, ha cambiado la realidad, ahora hay otro problema, esto déjalo fuera, las noticias son así. Los tiempos vienen definidos por la actualidad, lo que hace que muchas veces se den horarios difusos, jornadas larguísimas, sobrecarga, sobre todo sobrecarga de entrada de información por muy distintas vías, tener que procesarla rápidamente, dar respuesta, etc. Hablaba antes de la inestabilidad. Cuando iniciábamos este proyecto, se hizo en Aragón, con apoyo, aparte del gobierno de Aragón, de la Asociación Aragonesa de Periodistas, pues los medios que no acababan de sufrir una remodelación organizativa o un ERE, estaban a punto de. Entonces casi era la excusa de casi mejor no participamos porque aquí la gente está muy revolucionada. Bueno, el momento, pero no era ese momento. O sea, ya llevaba unos años y ha seguido unos años, como bien sabéis. Cambios en la empresa, es decir, esta empresa, esta emisora o este periódico toda la vida ha pertenecido a unas familias de la ciudad y ahora ha sido comprado por grandes grupos editoriales. No sé quién es mi jefe, ha venido otro de recursos humanos. Eso se estaba dando. Bueno, nuestro objetivo era simplemente, por un lado, analizar las variables de la vida laboral que contribuyen al estrés, al desgaste, a la salud de estos profesionales, pero para diseñar y aplicar un programa de intervención. Al final os contaré. Porque todos los estudios que hemos hecho desde el año 2001 hasta aquí, ha sido de evaluación y de instauración de un programa que tiene que ver con instaurar cultura preventiva permanente. La prevención no puede ser una charla o una campaña de una semana porque eso funciona pero luego decae. Nuestra hipótesis. Pensábamos desde fuera que, bueno, pues los niveles de estrés, del desgaste de burnout en periodistas podrían explicarse por el hecho de que asumen diferentes responsabilidades sin posibilidad de control sobre la tarea. La carga de trabajo es lo que más repercute sobre el agotamiento y puedo tener mucha carga de trabajo pero puedo tener control para organizarlo. Pensábamos que esta era la principal variable. Bueno, he dicho que iba a ser telegráfico pero me enrollo. Se trabajó con 292 profesionales, primero mediante entrevistas previas, después diferentes instrumentos sociodemográficos y de medida del estrés y de la salud en general. Se vio que efectivamente había una correlación estadísticamente significativa entre las dimensiones de agotamiento y salud en general y entre la despersonalización, que es otra de las variables del burnout, y la salud. Estos resultados fueron publicados, si alguien quiere le puedo pasar el artículo que salió el año pasado. Bueno, pues un 44% sufría agotamiento emocional, un 19% despersonalización y sobre todo un 18% sufrían todos los síntomas o las tres dimensiones que componen el burnout. A la hora de explicar o de predecir lo que es la dimensión de agotamiento, efectivamente la sobrecarga, esto ocurre en casi todos los trabajos, en casi todos, también se veía la falta de recompensas, algo que nos llamó la atención era el conflicto entre los propios valores y los valores de mi empresa. Importantísimo se vio. Y nuestra hipótesis, que era la posibilidad de control, sí que aparecía, pero no como la variable más explicativa. En cuanto a la despersonalización, de nuevo, ese posible conflicto de valores, ausencia de recompensas, más importantes todavía que la sobrecarga y más importantes que el sentimiento de falta de espíritu de comunidad. Sí que observamos, y esto fue un error que nos detectó María, y gracias a ese error hemos sacado una conclusión que me parece interesante. Como todos los medios sufrían el mismo estrés, pues vimos que si prensa escrita, radio y televisión, no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a salud, pero sí a lo que llamábamos, con quienes llamábamos, bueno, comunicación institucional o corporativa. Nosotros incluimos a todos los periodistas, o sea, toda la persona que tenga el título en Ciencias de la Información y que estuviera en la Asociación de Periodistas, pero, claro, había muchos de comunicación institucional. Si bien todos los cuatro sectores presentaban alta carga de trabajo, veíamos que la prensa, comunicación, a pesar de esos niveles de sobrecarga, tenía buenos niveles en recompensa, no tenía conflicto de valores y tenía mejores índices de salud. Eso se puede interpretar de muchas maneras. Esto venía a confirmar lo que llamamos teoría del doble proceso del Bernal. Normalmente los trabajadores se queman por agotamiento y este agotamiento viene por la sobrecarga, pero a veces con alta sobrecarga hay otras variables que están actuando de modeladoras, como es el no hay conflicto de valores o hay sentimiento de comunidad. Bueno, de esto se preparó un diseño para aplicar en una televisión en dos emisoras y en dos periódicos que tenía que ver con la mejora sobre todo de los sistemas de comunicación dentro de los medios de comunicación y he puesto aquí en interrogación resultados en 2021. Pues esto está muy parado. La excusa buena ha sido que hay pandemia, pero no ha sido solo por la pandemia. Termino ya con esto. Dejo ahí mi correo por si alguien quiere y no sé si me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Santiago. Tenemos a Fernando que nos va sacando las tarjetas amarilla o roja. Había invitado también para esta mesa a Marcos Mayo, que es periodista de la Universidad de Nebrija, que no ha podido venir porque están arrancando ahora el máster de televisión en Antena 3. Y Marcos, una de las cosas que me decía también hablando con él era que la vocación no nos ayuda. El periodismo es una profesión muy vocacional y en este caso es un punto negativo, digamos, porque nos volcamos más, claro. A este tema se une también la sensación de que parece que los periodistas siempre tenemos que estar trabajando, que la noticia obviamente nunca para. Aunque no estés en Breaking News, las noticias son 24 horas al día. La pandemia ha acrecentado también el problema de la hiperconexión, lo que llamamos tecnoestrés, que es otro de los elementos que no nos ayudan. Y hay un estudio también muy interesante del Club de Prensa de Londres que dice que con todo eso, encima, los periodistas tendemos a abusar del alcohol, de la cafeína, del tabaco, que son factores que encima son perjudiciales y que son como una bomba de relojería que se pone en marcha para agudizar más el estrés. De algunos de estos temas, en concreto del bienestar digital y tecnoestrés, nos va a hablar Mar Cabra. A Mar la conocéis, creo que todos, por los Panama Papers, ¿verdad? Muchas gracias, Mar, por venir. Estoy muy ilusionada también de que esté Mar aquí, porque yo también a Mar la conocí cuando era... bueno, porque es un premio Pulitzer también español, y como la periodista de referencia. Y Mar, además, es cofundadora de The Self-Investigation, que es un programa de bienestar para periodistas, el único que existe ahora mismo en español. Yo empecé su programa en la versión inglesa, ¿verdad?, el pasado verano, si no me equivoco, el anterior, en plena pandemia, confinada. Sacó luego la edición en español, con lo cual me reenganché y al final he hecho el programa completo en español. Y desde entonces estamos en contacto, compartiendo, ¿no? Espero que de aquí salgan también bonitos proyectos juntas. Y bueno, pues te doy ya la palabra también. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Y de verdad quiero... ¿Me oís? Sí. Quiero dar la enhorabuena, Anís, por poner este tema sobre la mesa. La salud mental en el periodismo ha sido y sigue siendo tabú y tenemos que cambiar esto. Y hablo de esto emocionada porque yo he tenido varios asuntos relacionados con mi salud mental y siempre se me ha dicho que no lo diga, que lo quite de mi currículum. Yo empecé la carrera en un momento en el que acababa de terminar de hacer comunicación audiovisual y me contrataron casi al día siguiente en la Sexta Noticias, iniciando un canal de televisión de noticias, la sección de noticias de un canal de televisión nuevo en aquel entonces, 2006. Y dos años después estaba con veintipocos años con baja por depresión por los altibajos que había en el trabajo y por cómo no supe yo gestionar esos altibajos que lleva la televisión, que muchos trabajáis en televisión, conocéis a lo que me refiero. Y también porque no funcionaba tan bien la comunicación hacia el trabajo que yo hacía, con lo cual creo que cuando miramos asuntos de salud mental tenemos que mirar a múltiples responsables de lo que ocurre. Con lo cual yo me encontré con veintipocos años en la redacción de la Sexta Noticias con baja por depresión, seis meses de baja por depresión y yo creía que era la única y me sorprendió muchísimo que de repente empezaron a aparecer compañeros como setas diciéndome, no, si yo también tomo este antidepresivo, no, si yo también he tenido un episodio de salud mental, no te preocupes, a mí también me ha pasado y se sale de ahí, pero no digas nada que te va a afectar a tu carrera. Seis meses después de una baja laboral por depresión me reincorporé, conseguí que me dieran una beca Fulbright, que es una beca muy reconocida, como quizás conozcáis, y me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, a un programa en el que solo cogían a quince personas de todo el mundo. Seguía mi carrera hacia el éxito, o el supuesto éxito del periodismo, en el que años después, trabajando para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, liderando el equipo de datos y tecnología, conseguimos, por la publicación de los papeles de Panamá, un premio Pulitzer. Con lo cual, años después, con treinta y pocos, treinta y tres en aquel año, en aquel momento, me encuentro, siendo española, que es muy difícil conseguir como una española, un premio Pulitzer, teniendo un premio Pulitzer, más de cuarenta premios a nivel internacional, haber llegado a lo más alto de mi carrera, a pesar de aquel momento que tenía que borrar de mi currículum de la depresión, y sin embargo, me encuentro en lo más alto y completamente vacía por dentro. Estaba agotada, física y mentalmente, me encontraba muy sola. Recuerdo momentos como salir en el intermedio y que todo Twitter, entre comillas todo Twitter, mucha gente en Twitter me dijera ¡Qué fantástica! ¡Qué bien has comunicado! ¡Qué fantástico lo que habéis hecho en los papeles de Panamá! ¡Habéis conseguido que dimita un ministro en España! ¡Que dimita el primer ministro de Islandia! ¡Se está hablando de esto en todo el mundo! ¡Es genial! Y yo llegar a mi casa, estar en la habitación donde tengo la cama llena de ropa, abrir la nevera, estar en la nevera vacía y sentirme completamente sola. Y es en esos momentos en los que yo tenía esa dicotomía entre el supuesto éxito y uno de los momentos más bajos de mi vida a nivel personal que dije ¿Qué es el éxito? ¿El éxito es esto? Y decidí dejar mi trabajo. Decidí apostar por mi vida personal en aquel momento al darme cuenta que lo que a mí me había pasado era que tenía el síndrome del trabajador quemado, el burnout. Había empezado a convertirme en una persona muy cínica. Como decía Santiago, estos síntomas del burnout. Te empiezas a encontrar como que lo que pasa te da exactamente igual. Muy crítica con lo que hacíamos, muy crítica con mis jefes. Me había convertido en una persona bastante desagradable. Además, era como que no tenía energía, como que me hubieran desenchufado de la máquina, de la electricidad. Y yo trabajaba durante la semana a tope, a veces 10, 12, 14 horas al día. Y luego el fin de semana me los tiraba en el sofá como diciendo es que no tengo energía, vamos, ni para darle al play al Netflix. O sea, es que no me da la vida para nada. La única manera que encontré fue parar. Tuve el privilegio de poder parar durante un tiempo. Sé que no es algo que puedan hacer todos los compañeros y por ahí quiero reconocer mi privilegio en aquel momento. Y para mí es una de las mejores decisiones de toda mi vida, la verdad. Porque el haber podido parar me ha ayudado a recuperar mi energía y a reconectarme con la profesión. Cuando miro para atrás, de esto hace cuatro años, cuando miro para atrás y digo, ¿por qué me quemé? He hecho mucha reflexión en estos últimos cuatro años. Y empiezo a darme cuenta de que hay muchos factores que están estudiados asociados con el burnout que yo tenía. Uno de ellos, la hiperconexión. Yo estaba conectada, y aquí me veis también conectada a mi móvil, porque quiero leeros una cifra. Conectada a mi móvil todo el rato. Era una extensión de mi cuerpo. Me levantaba por la mañana, abría el ojillo, apagaba el reloj y empezaba a responder a mensajes desde la cama. Lo último que hacía también al final del día era mandar mensajes de voz a las 2, 3 de la mañana, después de jornadas de 16 horas al día, cuando trabajábamos en los papeles de Panamá, 2, 3 de la mañana mandando un mensaje de voz a mi jefa. Porque había que seguir, porque había que hacerlo, porque había prisa. El estar conectada todo el rato, además, a videoconferencias, a mensajes, mensajes encriptados, redes sociales, en fin, que os voy a contar, hizo que yo no tuviera momentos para parar. Y ahora, lo que he hecho en estos últimos años es especializarme en cómo poder tener una relación más saludable con la tecnología, lo que se llama bienestar digital. Que es lo que decía María. Me empecé a especializar por conocerme, por conocer lo que me había pasado. Y la verdad es que yo le he visto un sentido a esto, porque cuando empezó la pandemia, empecé a ver que lo que me había pasado a mí le estaba pasando a muchísimos compañeros. Y, de hecho, María dará más cifras, pero yo sí que quería hacer referencia a una encuesta que para mí es la encuesta más exhaustiva que se ha hecho hasta ahora de la profesión, que la hizo el International Center for Journalists, el Centro Internacional para Periodistas, junto con el Tau Center de la Universidad de Colombia, se publicó en octubre del año pasado, con lo cual los datos están un poco desactualizados, probablemente los actualicen próximamente. Pero ya en aquel momento, unas encuestas que se hicieron en el verano pasado y publicadas en octubre, una encuesta a 1.400 periodistas y directivos de medios de comunicación de 125 países, los resultados decían que el 70% de los encuestados decían que los aspectos emocionales y psicológicos relacionados con la COVID-19 eran el aspecto más complicado de su trabajo en aquel momento y el 62% decía que necesitaban apoyo manejando su salud mental y su bienestar. Me gustaría haceros una pregunta para que reflexionéis cada uno en silencio desde vuestras sillas qué apoyo alrededor de la salud mental habéis recibido por parte de vuestras organizaciones, por parte de vuestros medios de comunicación, en el último año. Lamentablemente, la respuesta, cuando hago esta pregunta y recibo respuesta de vuelta, es casi nada. Incluso me he encontrado con algún compañero que me ha dicho en un año y medio mi jefe no me ha preguntado cómo estoy porque estábamos haciendo tanto, teníamos que cubrir esta pandemia que era tan importante que ni siquiera me ha preguntado cómo estoy. Tenemos que cambiar esto y es por eso que comparto mi experiencia para lanzar este mensaje de que se puede tener un Pulitzer y también tener problemas de salud mental porque somos un cuerpo y una mente, somos seres humanos y también porque ahora parte de lo que hago es ayudar a los periodistas a que no os queméis como me quemé yo porque yo os tengo que decir no quiero volver a trabajar en una redacción. Escribo de vez en cuando pero es algo que no quiero hacer. Ya me he pasado tanto de la raya que no quiero volver. Y me parece una pena que el periodismo esté perdiendo muchísimo talento, no lo digo solo por mí, sino por muchos más compañeros y sobre todo a raíz de la pandemia que se están quemando y dicen me voy. Creo que esto no nos lo podemos permitir más porque el mundo es muy complejo y necesitamos buenos profesionales que esclarezcan lo que está pasando en este mundo complejo e incierto. Con lo cual, luego os hablaré un poquito más de la solución que estoy intentando aportar con la organización de self-investigation, la auto-investigación en la que fomentamos el bienestar de los periodistas para luchar y apoyar un futuro sostenible del periodismo. Muchas gracias. Lo abordaremos en otro bloque, efectivamente. Y has adelantado también el tema del cuarto bloque que queríamos abordar, la falta o no de apoyo en medios, pero antes quería dar paso también a Xavi Granda, miembro de la Junta Directiva de ANIS y un referente en el periodismo sanitario freelance. Precisamente también por lo que decía Mar, ¿verdad? Porque qué lujo es parar para un periodista freelance. Que tenemos, y me incluyo, la sensación de que es que no podemos permitirnos ese lujo. Ni siquiera a veces de tomarnos una baja médica, aunque suene muy fuerte. Voy a citar más adelante algún dato, efectivamente, pero el Instituto Reuters en una investigación que ha hecho también en tiempos de pandemia, precisamente lanza la coletilla de que los periodistas freelance somos especialmente vulnerables a los problemas de salud mental. Y es una de las grandes razones por las que, además de su testimonio personal que muchos aquí conocemos, por las que quise invitar también a Xavi a estar en esta mesa. ¿Quieres hablar sin mascarilla? Tienes que acenderte el micro. Enciende que apago yo el micro. Voy a hablar sin mascarilla, así que voy para allá. Espero que no se me caiga el agua. ¿Me escucháis? ¿Sí? Bueno, pues es un placer estar aquí. Yo llevo 22 años dedicándome a la comunicación sanitaria, 19 escribiendo en medios. He escrito cientos de artículos de salud mental, pero tuve que aprender lo que era la salud mental cuando mi mujer me enfermó. Me voy a quitar la mascarilla, perdón. Mi mujer se llama Raquel, es socia de ANIS también, algunos la conocéis. Raquel es una mujer muy brillante, con dos carreras universitarias, directora de los cursos de formación de la Universidad de Barcelona. y en un momento dado pues tuvo un problema laboral y empezó a tener comportamientos extraños, ataques de llanto, crisis de ansiedad. Y un día de mayo de 2013 me dice, no puedo más si me tienes que acompañar al médico. Y según entra en la consulta se desmorona y el médico le dice es evidente que tienes una depresión y aquí llegó mi primer mazazo, ¿no? ¿Te puedes coger la depresión? Claro, empiezas a pensar la cantidad de gente que conduce autobuses, pilota aviones, cualquier labor fundamental en la sociedad que tiene depresión y que su médico lo primero que le pregunta es si él se puede permitir coger la depresión. Si tiene que elegir entre su salud o su trabajo. Y para mí eso fue tremendo. Fue tremendo. Entramos en un ciclo de intentos de diagnóstico muy, muy complicado. Pues pasamos de esquizofrenia a trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad con todo tipo de tratamientos. Yo simplemente pensaba que era trastorno bipolar porque veía momentos de fases maníacas en que ella quería hacer muchas cosas. Luego estaba más deprimida y en un momento dado viendo el impacto que tuvo sobre nuestras hijas, sobre todo nuestra hija mayor que vio perfectamente cómo una profesional se convierte en un guiñapo porque eso fue lo que sucedió. Ella decide... Yo soy muy fan de los cómics de salud, los que me seguís los muevo muchísimo. Decidimos hacer un cómic para intentar explicar a niños como nuestra hija qué pasa cuando tu padre o tu madre tiene un problema mental. Entonces, nos embarcamos en una gira loquísima, vamos por todas las comunidades autónomas presentando el proyecto, conseguimos todo tipo de avales, conseguimos el aval de Pfizer que lo quiero agradecer desde aquí, apostaron por nosotros y nos equivocamos con la psiquiatra. Presentamos en Anis el proyecto, conseguimos un montón de apoyo y nos equivocamos con la psiquiatra que nos apoyó. Cuando estábamos a punto de lanzar el proyecto, dos días antes, la psiquiatra dice que no lo ve y que se cancela todo. Entonces, Raquel tiene un intento de suicidio, intenta matar a mis hijas y bueno, pues hay que ingresarla en un psiquiátrico. Ya os podéis imaginar, pues fue algo tremendo. Algo tremendo, la ingresan en el psiquiátrico de Torrivera, dependiente del Parque de Salud Mar de Barcelona y la ingresan y yo no sé nada. Estoy dos días llamando al psiquiátrico y nadie me dice nada. Intentando ante mis hijas dar la imagen de que no pasa nada. Y ya dos días después, por fin, consigo hablar con su psiquiatra. Perdona, es que se me ha olvidado. ¿Cómo se te puede olvidar? ¿Cómo se te puede olvidar llamar a un familiar en una situación tan extrema como esta? Y por fin puedo ver a Raquel y me dicen que según ha entrado la han intentado violar en el psiquiatra. ¿Y qué ha hecho? Como en las películas, hacerse amigo del tío más grande del psiquiátrico regalándole el postre para que el tío más grande la proteja de que no la violen. Esto, en el psiquiátrico de Torrivera, en Cataluña. Con una comida que era una auténtica bazofia, con un tratamiento repugnante, atando a la gente en las habitaciones. Una auténtica vergüenza. Y yo pensaba, esto no sucede. Yo he hablado con cientos de psiquiatras, todos me dicen, la psiquiatría está humanizada, cuidamos mucho al paciente. Es mentira. En mi caso, seguro que tuvimos mala suerte, quiero pensar, hablaba ayer con Santiago, quiero pensar, no, esto no pasa, pero a mí me pasó. Fue horroroso. Y en un momento dado me dice Raquel, tráeme un cuaderno, tráeme una molesquine, que lo quiero escribir todo. Y es un cuaderno de los horrores. O sea, es una novela de Stephen King lo que hay ahí. Está tres semanas, salimos, escribimos 200 cartas de queja al hospital, nos contestaron, disculpa, no te preocupes, esto lo vamos a apoyar y tal. Y cuatro o cinco meses después, en una fiesta de diario médico, me encuentro con el consejero de salud, con Tony Comín. Y me acerqué, le dije, mira consejero, yo le quiero hablar de mi experiencia, porque esto lo tiene que saber, tiene que saber lo que pasa con la salud mental en Cataluña. Y con cero empatía me dijo, no me tienes que decir absolutamente nada porque sé perfectamente lo que pasa en Cataluña con la salud mental. Y se dio la vuelta y se fue. Y Marga Mars, que anda por aquí, me hizo la foto hablando con él, que a mí me parece, yo no quería ni gritarle ni llorarle, quería decirle, mire, esto es lo que está pasando y usted está en la mano de arreglarlo. Y bueno, pues como comprenderéis, pues, claro, yo cada vez que llegaba a mi casa en Badalona y veía, pasaba por la puerta del psiquiátrico de Otto Rivera, pues era un dolor insufrible. Entonces decidimos que nos íbamos a Madrid para no ver nunca más ese sitio. Curiosamente, claro, toda esta situación a la vez yo cada vez me veo más recompensado profesionalmente. Vosotros, compañeros de ANIS, me elegís como el primer premio de comunicación, cada vez me siento más valorado, más querido, más admirado y yo veo que absolutamente toda mi vida se desmorona y tengo el trabajo como único elemento para agarrarme. ¿Y por qué es que no me puedo permitir hundirme? Porque claro, si yo me hundo, hundo al resto de mi familia. Decías, horarios difusos, para mí, lo mejor, los horarios difusos es lo mejor. Yo me organizo mi vida, el trabajo no organiza mi vida, me lo organizo yo. Mi familia está lo primero, yo me levanto por las mañanas, doy de desayunar a mis hijas, las llevo al colegio, trabajo un rato, las recojo, como con ellas, me echo una siesta que a mí me viene de maravilla, las recojo por la tarde, vamos a las tres escolares y trabajo. Claro, me ha costado muchísimo. También, los tengo que reconocer, otro de los hitos, hay muchos hitos duros, cuando te dicen eres una inútil y te doy una pensión de invalidad absoluta, pues a lo mejor ahí la administración también podría hacer algún tipo de acompañamiento psicológico para decirte, bueno, pues estás como estás y es esto, pero no decirte, toma, eres un inválido, claro, al tener nosotros una pensión de invalidez, a mí también me permite tener un colchón económico que me permite elegir. Y bueno, al final, como en tantísimas enfermedades raras, después de siete años, a un médico se le enciende la bombilla y nos dice, mira, no, no es un problema psiquiátrico, es un tumor lo que tiene tu mujer, porque tiene los niveles de adrenalina tan disparados que es incomprensible, que no es natural. Entonces, lo que probablemente pasa es que tiene un tumor que se llama feocromocitoma que no para de excretar adrenalina y es lo que le causa esto. En el momento en que detectemos dónde está el tumor, con un poco de quimioterapia, va a mejorar la sintomatología y en eso estamos. Llevamos tres años buscando el tumor, ahora en noviembre tenemos otra vez las pruebas, le han hecho dos PETs, está escondido en algún sitio entre las glándulas suprarrenales y el sistema parasimpático y ojalá, ojalá ahora tengamos suerte y lo podamos hacer. Hablabas de la empatía, yo he acompañado a Raquel, no sé, 50, 60 veces al psiquiatra, ni un solo psiquiatra me ha dicho oye, ¿y tú cómo estás? Que a mí es una cosa que me fascina, es pura empatía, al final, yo no soy el cuidador porque es una palabra que me horroriza, Raquel me cuida mucho más a mí, Raquel me hace la comida, me plancha la ropa, yo la ayudo en casa en lo que puedo, vamos con las niñas, yo no conduzco, ella conduce, entonces, es un alabo como cualquier otro matrimonio, tenemos las tareas muy repartidas. Pero, hombre, al final sí que yo soy un poco el pilar de la familia y, claro, no me ha quedado otra que ser el más fuerte. A mí todo este proceso tan horroroso que os cuento me ha convertido en una persona fortísima, con una paciencia infinita, con una empatía que yo creo que también es destacable. Otro día me he metido una compañera de la Junta, me mandó un vaso, y me decía, es que no puedo entender cómo aguantas tanto. Pues es que no tenía otra opción, no tenía otra opción. Probablemente, a lo mejor, hubiera necesitado ayuda, sí que ha habido algún momento que he estado bajo, he estado triste y he estado necesitado, pero, en general, ha sido un proceso de fortalecimiento personal, ¿no? Y, claro, yo pensaréis, bueno, pues eso, siendo freelance, ¿cómo te lo puedes montar, no? Pues, afortunadamente, sí, yo he conseguido un prestigio que me permite elegir. Entonces, yo trabajo donde quiero, cuando quiero y como quiero. Y, sobre todo, he aprendido a decir que no, que yo creo que es lo verdaderamente importante, ¿no? He tenido ofertas para entrar en la industria, he tenido ofertas de la administración, he tenido ofertas en gabinetes de prensa, mi experiencia en gabinetes de prensa, yo creo que sois, ahí sí que hay un estudio que hacer, en los gabinetes de prensa. La presión por un lado del cliente y la presión por otro de perseguir al periodista, yo creo que no está pagado, no está pagado y cada vez es más complicado y ojalá, y mira, ya lanzó el guante, que hagamos desde Anís un estudio en las agencias, de los retos en las agencias y del estrés. Muchos conocéis a mi madre, mi madre fue directora general de farmacia, la ley general de farmacia del 90 la escribió en la cocina de mi casa y yo la acompañaba muchísimo al ministerio y yo siempre tuve muy claro que no quería trabajar en el ministerio, alguna vez me ha surgido la posibilidad. Después ella trabajó 25 años en la industria, yo he tenido muy claro, tampoco tenía ganas de trabajar en la industria y comentabais, el tema de las organizaciones yo creo que es fundamental. La ley es buenísima, en España tenemos unas leyes cojonudas, si cogeis la constitución de 1812 dice que lo que se quiere es garantizar la felicidad de los españoles, yo creo que no hay mejor ley en el mundo, la pena es que no se cumplió, si cogeis la constitución la última te garantizan una casa, ojalá fuera verdad y se cumpliera, no se cumple. La ley, si tú tienes una enfermedad mental, funciona de maravilla, el problema es eso, es tu jefe y tu organización. Y yo os pregunto eso, vosotros, que tenéis responsabilidad, imaginaos eso, imaginaos que alguien, sois jefes y alguien de vuestro equipo tiene una depresión, el trabajo tiene que salir, como sea, y vosotros tenéis tiempo como jefes a parar y decir, oye, te cuido, no, te hay que salir informativo, tiene que salir el proyecto, tiene que salir lo que sea, y lo veo complicadísimo. Y quizá ese es el mensaje que os quiero dar, el mensaje de empatía, yo creo que es fundamental, es, desde luego, como periodistas, informar con rigor de salud mental, eso lo doy por hecho, pero todos en nuestras organizaciones tenemos que dar esa gotita de empatía, de mirar al de al lado y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? O para, o déjalo. O si hoy no sale, pues bueno, ya veremos a ver cómo lo podemos apañar. Entiendo que es dificilísimo, entiendo que es muy, muy dificilísimo. Quiero acabar, recordando a Isabel García Ordóñez, no sé si la recordáis, ¿se acuerda de ella? Isabel era socia de ANIS y Isabel se suicidó. Lleva muy poco tiempo en ANIS, estuvo en el, en el, en la reunión esta maravillosa de, de Zaragoza, de, de órganos, que yo creo que es la mejor reunión del año, nos sentamos con los responsables, los coordinadores de, de trasplantes y ellos nos dicen las noticias que les han gustado y las que no, y nosotros les explicamos por qué o por qué no y aprendemos mucho de todos, ¿no? Y Isabel, pues, pues, estuvo en la reunión de 2014 y, y volvió a su casa y se tiró por la ventana. Y, bueno, pues, ojalá, ojalá todos aportemos esa empatía para ayudar a, a mitigar ese dolor y esos demonios que tenía Isabel o que tiene Raquel en la cabeza y poniendo todos poquito a poco esa ayuda, esa gotita de empatía, consigamos convencer a las organizaciones, convencer a las directivas, entiendo que es complicadísimo, a que, a que la salud mental, pues, bueno, pues, poco a poco vaya ganando la visibilidad que tiene. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. ¡Aplausos! Preguntad, de verdad, de verdad. El alivio y el cariño nunca está de más. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. Precisamente, enlazabas lo último que decías, ¿no? La falta de apoyo es la principal causa de estrés en los periodistas, según un estudio que se ha realizado en Bangladesh, en medios digitales. Y durante la pandemia hemos visto, bueno, algunos datos, algunos los ha avanzado ya más. Según el estudio que citaba Amar, más del 80% de periodistas han tenido alguna reacción negativa como consecuencia de cubrir la pandemia. Y según el Instituto Reuters, el estudio que os citaba antes, alrededor del 70% ha sentido angustia psicológica y el impacto emocional ha sido lo más difícil, ¿no? Y con este panorama, curiosamente, también se ha visto en el estudio de Santiago que los periodistas han recibido un apoyo moderado, dicen las cifras, de sus jefes. Os quiero leer una cita también de John Crowley, que es John Esco, autor del informe de periodismo en tiempos de COVID. También he hablado con él a lo largo de este tiempo. Y él me decía textualmente que el periodismo es una industria increíblemente masculinizada, así que levantar la mano y reconocer que estás luchando con un problema de salud mental es como admitir que has fracasado. Y el mismo Santiago, que está aquí también, me decía que parece que es como si hubiera que reconocer que soy mal profesional si admito que tengo depresión o cualquier otro problema de salud mental. Del apoyo o no apoyo de los medios a sus jefes, precisamente quería hablar con Emilio de Benito, que yo no sé si está por ahí porque yo ya dejo de verle. Ah, bien. Emilio, bueno, sabéis, ha sido expresidente de ANIS, es periodista sanitario en el país. Y Emilio, te doy la palabra. Muchas gracias por estar también. Me hubiera gustado que estuvieras aquí presencialmente. Me da mucha penita que estés en la distancia, pero bueno, por lo menos estás, que era lo importante. No sé a dónde ir. Oye, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias por la invitación a este tema. De repente a los 60 años tengo que ir a salir de otro armario. Pues qué se le va a hacer. Ya ha salido del SIDA, del GAY, del cáncer y ahora me toca el de la salud mental. Pues nada. Claro, después de oír a Xavi, después de oír a Mar, tengo un poquito que contaros. Además, yo ya os conté en el congreso último que estuvimos en el 2018, creo que fue. No, 2019. Yo dejé la presidencia un año antes de lo que me tocaba porque no podía más. No podía más. Se había juntado el estrés de la presidencia de ANIS con un cambio en el periódico que me tenía completamente descolocado. Y peté. Un día me desperté, me eché a llorar y no pude salir de la cama. Y ya está, ¿no? Si Mar decía que a ella le había pasado en el CENIC de su carrera con el Pulitzer, pues a mí me pasó en el CENIC de mi carrera siendo presidente de ANIS. Pero claro, no hay comparación, ¿no? Y desde entonces, pues la cosa ha ido medio a medio. Además, tuve muy mala suerte porque después de aquel congreso, empecé una baja. Primero con una bronquitis que tenía. Luego me operé de las patas, me operaron mal las prótesis de cadera. Y de ahí empalmé con el confinamiento, con lo cual yo hice dos años de confinamiento. Y claro, aquello ha sido devastador. Hubo un momento cuando ya volví a trabajar durante el confinamiento. Era el día de mi cumpleaños y cuando mi jefa y un compañero me felicitaron, porque imbécil de mí lo había puesto en Facebook, me cabré con ellos. Que es la gran prueba de la depresión total. Les odiaba a todos. Dicho lo cual, ¿los medios te cuidan? Bueno, es que yo nunca les conté. Después de aquella reunión en la que me porté fatal, no era la teleconferencia, era por teléfono. Mi jefa me llamó, ¿te pasa algo? Claro, fui capaz de decirle, ¿qué le iba a decir? Es que no te soporto. Porque además no es verdad, no es que no la soporte a ella, es que no soportaba mi situación. Y creo que vais a tener a Pablo lindo ahí por ahí y veréis que es un encanto, lo habéis tenido ya. Pablo es un tío estupendo y no podía soportar hablar con él. O sea que, bueno, me imagino que Santiago lo estará pensando, pero siento más claro desde una depresión muy gordo. Por eso mismo no he ido allí, porque de repente este mes, cuando empecé a organizar la agenda, y vi que trabajaba el fin de semana pasado, que trabajaba el fin de semana que viene, dije no. Y ahora el fin de semana que tengo libre me voy a Córdoba. Y me hago bien y decidí que no podía hacerlo. Y según había hecho la inscripción, a los dos días la anulé. La inscripción del Congreso. Ahora, hoy, en este momento, claro, estoy arrepentidísimo. Me gustaría estar ahí dándole una rosa a Xavi, me gustaría estar ahí viendo a todos. Me habría gustado estar anoche en las caballerizas, que he visto ya alguna foto por ahí. Porque además a los congresos de aquí siempre me lo he pasado muy bien. Pero eso, no le puedo echar la culpa a la organización de no cuidarme, porque yo nunca les dije. Bueno, cuando estuve de baja sí, pero la baja no le cuentas a tu jefe por qué es. Se lo cuentas a la mutua que no tiene por qué comunicarlo. Y además, claro, decía antes Santiago, es una profesión de riesgo, pero hay mucha recompensa. Claro que hay mucha recompensa. Pero es una profesión apasionante. Y el día que, yo me acuerdo, la pandemia ha sido muy estresante, pero los días posteriores a la UCM no os quiero ni contar. Pero cuando llegabas a casa destrozado, nosotros hicimos aquella serie de vidas rotas que fue buscar a las familiares de todos los que habían muerto para que nos contaran algo de su hijo, de su marido, de su madre, de su hermano. Era emocionalmente demoledor. Pero cuando llegabas a casa después de 16 horas sin haber comido, pero tenías el testimonio de uno que te había contado que su hijo era del Barça y que le gustaba la tortilla de patata, te parecía que ya habías conseguido. Yo no necesitaba el Pulitzer entonces. Me sentía lo más máquina y lo más crack de la profesión. Entonces, claro, que compensa. Y eso te guía. Mis caras sí me preguntaban que cómo estoy. Que además, yo soy un caso muy raro, he estado 20 años en la misma sección prácticamente. Entonces, al final yo creo que hasta me querían. Aunque soy mi hijo yo por culo y doy mucho a la lata, pero bueno, yo creo que al final me querían. Pero es que era yo el que no quería contarles. Porque para empezar, cuando tienes una situación así, el primero que te la niegas eres tú. Y empiezas como, no, si ya estoy bien, bueno, esto se me va a pasar. Es una mala semana que tengo mucho agobio. Pues no, no es verdad. Va mucho más allá, dura mucho más que todo eso. Nunca te acabas de reponer. Y de la depresión pasas a la ansiedad. Y de la ansiedad pasas a que bajo al Carrefour me compro una bandeja entera de palmeritas de chocolate y me la como de una sentada. Y luego, pues tal, y decido que, bueno, que una copa de vino con la cena no va mal. Y cuando acabo de cenar me tomo la botella entera. Y como en total estábamos trabajando en casa, pues ¿para qué te ibas a duchar? El que no era capaz de meterme en la ducha. Entonces, bueno, es así. La organización podría hacer más probablemente, pero es muy difícil. Si tú estás con una situación de estrés, como ha sido la pandemia, imagínate tus jefes. Porque ellos están viendo por lo menos los mismos tres que tú. Es verdad que el periodismo, y con esto acabo porque no me quiero liar y a mí de esta parte siempre lo divertido son los debates. Es un trabajo en el que todo el mundo toma responsabilidades. No es un trabajo en el que tú estás en un sitio, haces lo que te dice Nipro. Porque el periodismo no es así. No hay una regla exacta. Los artículos, no hay un importantómetro que decida qué es lo importante y qué no. No hay un articulómetro que decida cómo hay que titular, ni qué va primero en la entradilla, ni qué enfocas, ni qué testigo. Todo eso estás todo el día tomando estas decisiones. Y tiene los que trabajamos en medios, pero también los que trabajan en gabinetes, tienen el tema del horario. O sea, yo puedo estar trabajando en la historia todo lo que quiera, pero las novelas de esto tienen que estar terminado. Entonces, todo eso es un estrés continuo. Pero bueno, yo creo que es verdad que las organizaciones no te cuidan, pero en mi caso, por lo menos, yo nunca le he pedido a la organización que me cuidara. Yo siempre me he sentido como muy autónomo y muy que era capaz, que obviamente era mentira, porque hubiera sido capaz y autónomo no habría acabado como acabé o como estoy. Pero bueno, nada más. Pero bueno, sobre todo, quiero aprovechar para saludaros a todos. Me da muchísima envidia que estéis ahí. Ah, y comentaros. Además, pues coincidió ya en mi última crisis. Fui a la psiquiatra y me dijo, pues prioriza, que es una cosa que te dicen que es muy fácil. A ver, ¿qué factores de estrés tienes en tu vida? Uno es Anis. Estoy en la junta directiva, pero bueno, en stand-by. Me he quedado ahí como tal. Otro es el comité de empresa del periódico. Lo iba a dejar. Otro es mi familia. No puedo matar a mi madre. Bueno, pues tendré que tirar con ella. Y otro es el trabajo y no podía renunciar. La semana pasada, como sabéis, nos han hecho una oferta de prejubilación. Con lo cual, de repente, ya me he dejado Anis. Voy a dejar el comité de empresa y el trabajo por si todo sale bien. Y ya solo me quedará mi madre. Pero claro, mi madre como una de las ocupaciones es mucho más valero. Pues nada, besos a todos. Bueno, para dar paso al debate y también queríamos cerrar con el toque positivo que nos va a contar Mar. Pero bueno, quiero cerrar esta parte un poco dura, pero con esos datos que os había prometido, que dicen, por ejemplo, el Dark Center, que es un centro de periodismo y trauma, dice que entre el 80 y el 100% de los periodistas estamos expuestos a incidentes traumáticos en algún momento de nuestra vida. Cubrir el trauma no solo puede generar estrés postraumático, y eso se ve obviamente en reporteros de conflictos y de guerra, sino que también puede generar otro trauma, pero no solo al estar de primera mano en la escena, sino simplemente por ver imágenes, entrevistar a testigos de situaciones duras. Y retomando también la situación de la pandemia, la conclusión del Instituto Reuters, lo que he citado aquí es un estudio preliminar, el informe final de Reuters no ha salido todavía, pero lo que dicen desde Reuters es que los hallazgos son tan sorprendentes que es importante disminuir la presión bajo la cual estamos trabajando los periodistas. El propio John, bueno, Marcos Mayo, que es la persona que no ha venido a esta mesa, que os comentaba antes, me decía, precisamente quiero volver a citarle, y me decía que hasta ahora no había gente hablando de esto y debería ser una de las prioridades de los medios, pero ocuparse por la salud psicológica de sus periodistas. Y John Crowley me decía también el día que hablé con él que es imperativo implantar la cultura del bienestar en las redacciones. Hay incluso algún estudio que dice que los periodistas estamos asustados para opinar en los medios. Efectivamente dice, Emilio, también hay un problema cuando realmente es que tú ni siquiera te has dado cuenta de que estás teniendo un problema, que eso sucede mucho con algunos problemas de salud mental, que hasta que tú entiendes que tienes un problema, tardas en reaccionar. Pero efectivamente por parte de los medios parece ser que no se está haciendo del todo bien o de los jefes. Y con esta apuesta de incluir los cuidados, quería que para cerrar y ya pasar de verdad al debate y a la ronda de preguntas, que Mar nos contara la experiencia de The Self-Investigation, que como os hemos contado es un programa que ya está en marcha, que se hace en inglés y en español, y que además no solo habéis hecho el programa tal y como lo hice yo para periodistas, sino también para directivos. Entonces, para cerrar y ponerle un poquito también de luz a esta mesa tan dura. Pues estamos viendo no solo en el periodismo, sino a nivel global, la importancia de incorporar el bienestar como un valor central del entorno laboral. El Banco Santander, no sé si lo sabéis, a principios de año creó un puesto de responsable global de salud y bienestar para cuidar de la salud y el bienestar de las personas del banco. Este tipo de posiciones no las estamos viendo en el periodismo, pero sí que hay una gran responsabilidad de cuidado y de prevención, que es algo que no hemos tenido hasta ahora, con lo cual es nuevo y os pido a todos que intentéis abrir la mente y ver cómo podéis incorporar el bienestar como un valor central del trabajo. Lo que intentamos hacer en The Self-Investigation con nuestros cursos es formar a periodistas y a líderes de redacciones en el mundo, en América Latina, en español sobre todo y en España, y luego en el resto del mundo en inglés, en cómo incorporar el bienestar y cuidar de los equipos. Es verdad que cuando uno tiene depresión, pues lo último que quiere es hablar de su depresión con nadie, pero sí que han salido varias cosas que salen de manera repetida en nuestros cursos. Estrés, entonces tratamos cómo podemos gestionar el estrés, límites, cómo puedo poner límites saludables tanto al mundo físico como al mundo digital, es decir, cómo digo que no, que decía Xavi que le había servido mucho y también cómo dejo de estar todo el día conectada al teléfono móvil. Y luego también hablaba Emilio de la gestión del tiempo. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer. También desmitificar una serie de premisas que yo creo que tenemos que asociar al periodismo y son incorrectas, bajo mi punto de vista, y tóxicas. Un buen periodista tiene que estar conectado todo el rato. Un buen periodista es aquella persona que está trabajando todo el rato. ¿Por qué? Somos seres humanos y tenemos necesidades humanas y nuestro cuerpo es el mismo cuerpo que tienen otras personas y que sigue fallando si no cuidamos de nuestro sistema nervioso. Si estamos todo el día en alerta, si todo el día estamos pensando que hay una amenaza, nuestro sistema nervioso no activa la calma y por tanto nos recargamos pilas. Si Simón Biles en este verano, en las Olimpiadas, pudo decir, voy a parar porque es mejor para el largo plazo, para mi carrera, es mejor para mí también. ¿Por qué no podemos hacerlo los periodistas? Pero lo que hacemos en The Self-Investigation no es decir, todo el mundo a su casa, hay que parar, sino qué tipo de cuestiones podemos incorporar para tener una relación más saludable con el entorno laboral del periodista y con esas presiones que tenemos los periodistas. Y ahí, Enrique, te quiero que me lances el estudio de... si puedes, porque sí que quiero compartir... Vamos, hacemos cursos de cuatro semanas, no me da tiempo a responder rápidamente, queremos escucharos. Pero mirad, una cosa que se está estudiando ahora mucho es el efecto de las pantallas, el efecto de las notificaciones en el estrés. Una cosa que hacemos de manera regular los periodistas y otras profesiones es hacer reuniones una tras otra. Y sobre todo cuando estamos delante de la pantalla. Entrevista tras entrevista tras entrevista, reunión tras reunión tras reunión, no vamos a hacer pausas. Pero es que el hacer pausa tiene un efecto brutal y súper sano para nuestra salud física y mental. Aquí en el estudio que veis de Microsoft, básicamente hicieron un experimento, 14 personas les pusieron sensores en el cerebro y dijeron, un día vais a tener cuatro reuniones de 30 minutos, una tras otra, sin pausas. ¿Qué es lo que veis? Arriba. Otro día, esas cuatro reuniones de 30 minutos con pausas de 10 minutos entre una y otra. Y en esas pausas les pusieron a meditar. Pero bueno, básicamente era una manera de controlar la pausa para que fuera una pausa consciente, tener una pausa de me voy al móvil, me voy al baño y estoy mirando el móvil. Entonces, arriba veis los resultados del experimento sin pausas, abajo resultados del experimento con pausas. Cuanto más naranja, cuanto más rojo está el cerebro, más estresadas están estas personas. Cuanto más verde, cuanto más azul, menos estresadas están estas personas. Ante la misma cantidad de trabajo, con pausas entre reuniones, mirad los diferentes efectos que hay en el cerebro. Con lo cual, sí que hay ciertas prácticas fáciles de incorporar y tan sencillas como promovamos las pausas en las jornadas laborales que pueden ayudar a minimizar los niveles de estrés y a que cada vez tengamos menos problemas asociados con la gran cantidad de estrés y la gran carga que tenemos los periodistas. Hay muchas más soluciones, pero si hay una cosa que os podéis empezar a hacer ya es no os pongáis reuniones pegadas, daros pausas y esas pequeñas pausas os van a ayudar a rebajar muchísimo los niveles de estrés que tenéis. Bueno, me dejo hasta aquí, os escuchamos y solo deciros que hemos formado ya a más de 600 periodistas. Es posible y que el cambio empieza por lo que hacemos como individuos y lo que también podemos hacer dentro de la cultura organizacional, que se puede cambiar. Gracias, Mar. Sí, me encanta además, lo hemos hablado muchas veces Mar y yo, porque esa sensación de que somos muy complementarias, que así como yo me he enfocado mucho en lo que llevo más trabajando en estos años en proyectos europeos, en todo lo que son los problemas de salud mental, Mar está abordando todo el tema del tecnoestrés, bienestar digital. Os recomiendo un montón que la sigáis y que la leáis porque está haciendo un trabajazo y en concreto con nuestro sector, en el periodismo y la comunicación. Damos paso, si os parece ya, a preguntas, a quien quiera compartir experiencias. Hola, buenas, soy Cristina de Reía Comunicación. Mi pregunta es para Mar. Comentabas que conseguisteis un publisher con los papeles de Panamá y que eso te supuso un problema de salud mental, un burnout. Mi pregunta es, ¿tú crees que se puede conseguir el Pulitzer sin acabar con burnout? ¿Es posible ese grado de implicación tan brutal que lleva un proyecto como ese sin que luego te pase factura a nivel psicológico? Es una pregunta que me hacen mucho y no tengo respuesta cierta porque no lo he probado, pero mi hipótesis es que sí que se puede conseguir. Creo que yo podría haber trabajado lo mismo cuidando de mis tiempos de recarga y me habría quemado mucho menos. En todo caso, por matizar mi Pulitzer, mi burnout no solo tiene que ver con los papeles de Panamá. Yo llevaba siete años acumulando estrés y está demostradísimo que demasiado estrés durante demasiado tiempo lleva a problemas de salud física y mental. No solo un año, era algo acumulado. Pero yo sí que creo que mirando para atrás a mi año de los papeles de Panamá como caso de estudio, yo podría haber establecido límites, límites a veces decir que no, límites al mundo digital y no estar conectada todo el rato y me habría quemado muchísimo, muchísimo menos. Mirando otras investigaciones que están haciendo mis compañeros ahora, acaban de publicar los Pandora Papers, por ejemplo, que ahora ya se ha convertido en la investigación más grande de la historia del periodismo porque es más gente, más datos que los papeles de Panamá. Veo a muchos de mis compañeros a punto de quemarse o quemadísimos y justo una de las cosas que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, es analizar sus rutinas y ver qué podríamos haber cambiado. Y lo que te puedo decir así de manera anecdótica es, veo mucha mejora en sus rutinas laborales y sobre todo en las cargas de trabajo y cómo se han asignado esas cargas de trabajo. Creo que estamos acostumbrados a la locura y al estar todo el rato conectado y hay que hacer porque sí. Y no tenemos muchas veces esa perspectiva de decir, ¿qué efecto está teniendo esto en ti? Yo te necesito bien a largo plazo. Entonces, yo creo que sí, pero no te puedo, o sea, es una hipótesis. Gracias. Bueno, enhorabuena por todo lo que se está demostrando. Hablo desde aquí, soy periodista. Y quería poner un caso mío del que he sido directamente... Bueno, pues yo he trabajado toda mi vida en Telemadrid, en un programa que se llama Madrid Directo. Hemos creado esa televisión. Y yo tengo que dar fe de que yo he abordado siempre los temas más duros. O sea, las cárceles, los sucesos, los atentados de ETA, pues esos eran siempre para Irene Fernández. Y yo tengo que agradecer que desde los 14 años, criada en Bilbao, a mí me enseñaron yoga, meditación, ya sabíamos quién era Kabat-Zinn, lo que es el mindfulness o meditación. Ahora se llaman mindfulness por ser más modernos. Pero con eso quería decir que, si yo no paraba, yo era un ejemplo para todos mis compañeros. Emilio Benito, que me está escuchando, lo sabe. Éramos los primeros, hola, en llegar a los atentados. Y yo siempre me convertía en un ejemplo para todos mis compañeros. Hasta que un día dije, bueno, ya está bien, me mandéis siempre a lo duro, de vez en cuando darme un reportaje gratificante. Pero, claro, lo tuve que buscar yo y negociar. Entonces, ¿por qué era yo un ejemplo? Porque llegaba de una cárcel y yo llegaba llena de vida. ¿Por qué? Porque decía, a través de mi reportaje yo quiero advertir a una sociedad que creo que a veces también es la misión de un periodista. A través de ti, que seas un ejemplo de lo que te puede pasar. Entonces, yo desconectaba a los 20 minutos de llegar a la redacción, porque es triple el trabajo, primero hacerlo, buscarlo, volver otra vez a verificarlo, la imagen, porque la vuelves a ver. Y luego cuando se emite y a veces cuando se repite. Y yo supe parar todo eso para convertirme en un ejemplo porque sostengo que el periodismo también hay que abordar esos ataúdes y esos cadáveres en la COVID. Porque si no, ¿qué es un periodista? Entonces, yo creo que tendrían que enseñarnos lo que muchos aprendimos solos, por esa gracia de Dios, o llámale como quieras, pero que también las facultades nos tendrían que decir la resiliencia para salir adelante. Porque no podemos endulzar una sociedad. Y yo me lo supe bregar y transmitir. De lo cual, yo doy muchas gracias de lo que aprendí sola y me gustaría también transmitirlo, porque se sabe salir y se sale. Gracias por tanto por ese trabajo, porque en esa línea yo lo he vivido durante 35, casi 40 años, porque empecé muy joven en el periodismo. Yo creo que ya era reportera en mi casa a los 14 años. Gracias por tanto, ¿vale? Gracias, Irene. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Si os parece bien, seamos breves, porque estamos ya en el tiempo de descuento, me dice Fernando. O sea, vamos bien, pero bien. A ver si entra alguna más. Hola, soy Ana Barredo. Y la verdad que esta mesa nos ha emocionado a muchos de los que estamos aquí. Muchísimas gracias por compartir, Xavi, Emilio. Vuestro testimonio, la verdad que es muy importante. Gracias, María, por esta mesa de salud mental que es muy necesaria. Y creo que la gente que estamos aquí la estamos agradeciendo, empatizando seguramente mucha gente con vosotros. Mi pregunta va para Marc Abra. Hablabas antes del tema de las pantallas. Y bueno, yo quería saber si hay algún tema, algún estudio sobre el tiempo de utilización. ¿Qué es lo que se califica de tecnoestrés a partir del uso de las pantallas? ¿Durante cuánto tiempo? Son preguntas muy difusas. No entiendo muy bien lo que te voy a responder y si no, seguimos hablando después. Vale, de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, me he certificado como educadora en bienestar digital por un instituto de Estados Unidos que es el Digital Wellness Institute. Es una certificación de 10 semanas en la que se ven un montón de diferentes estudios alrededor del efecto de la tecnología en nuestra salud y sobre todo de cómo lo podemos usar de manera responsable y de manera saludable para nosotros a nivel individual y a nivel organizacional. Con lo cual, estudios, pues muchísimos. Y muchísimos asociados con los efectos de las pantallas. Lo que yo quiero, más que un estudio, quiero lanzar una idea y es en el mundo físico tenemos puertas y tenemos ventanas para establecer límites para que no entre el ladrón a robarnos en nuestra casa. Sin embargo, en el mundo digital normalmente vivimos conectados todo el rato. Con el móvil encendido todo el día, los periodistas más, al correo electrónico todo el día, al WhatsApp todo el día. Lo que está hiperdemostrado es que la sobreestimulación constante aumenta los niveles de estrés y que el estar conectado todo el rato aumenta los niveles de estrés. Con lo cual, mi invitación, siempre que me preguntan sobre tecnoestrés, es a que penséis qué límites digitales podéis establecer. Es decir, qué puertas y ventanas podéis establecer al mundo digital. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues el ejemplo de las reuniones es uno. Otro ejemplo muy sencillo es empezar a revisar el correo electrónico en bloques. Por ejemplo, una vez cada hora. Y cada vez que lo reviso, cuando termino, lo cierro y tengo 40-50 minutos de concentración sin esa hiperestimulación constante. Y eso va a ayudar a rebajar los niveles de estrés. Entonces, hay muchísimos, depende de lo que te interese, luego seguimos hablando, hay diferentes estudios que apuntan a diferentes cuestiones. Pero lo que está claro es que sobreestimulación constante que fomenta la tecnología, mal gestionada, quiero decir, nos lleva a mayores niveles de estrés. Y la simplificación, dando un salto muy grande, es demasiado estrés durante demasiado tiempo. Siempre, siempre, siempre lleva a asuntos, a problemas de salud física y de salud mental. Si a lo mejor no me expresé bien, quería saber si había algún estudio sobre cuántas horas se califica de T1-3 o depende a lo mejor de la persona. Has hablado de la hiperestimulación, que efectivamente es un concepto muy ligado. Pero bueno, si eso ya hablamos después. Sí, yo ahora mismo, por responderte rápidamente y luego seguimos hablando, no hay, o sea, no conozco ahora mismo, no me viene a la cabeza, seguro que hay y que existe y no lo conozco, un estudio que diga T1-3 son tantas horas. Yo estoy en contra de todo lo que limite horas como una fórmula para todos, porque somos personas diferentes y cada uno tiene su propia reactividad y respuesta ante el estrés. Entonces, yo sí que cuando dicen, no pases más de 20 minutos delante o haz pausas cada media hora, por ejemplo, que es una recomendación. Yo que soy periodista, hacer pausas cada media hora es que no puedo. Pero sin embargo, yo sí que hago, me pongo pausas, me pongo el móvil, la alerta del móvil, cada hora y media, que más o menos eso sí, para ir al baño. Porque a mí a veces me pongo tal en la tarea que se me olvida ir al baño, no sé si os pasa, pero vamos. Entonces, me pongo alertas en el móvil, ¿no? Entonces, esas fórmulas estándar, yo estoy en contra de esas fórmulas estándar de, a cada uno le sirve una cosa, pero lo que sí que es cierto es que está demostrado que hacer pausas ayuda a tener una mejor salud mental y a rebajar los niveles de estrés, que cada uno encuentre los tiempos, ¿no? Por ejemplo. Hola, la pregunta mía es, entre los factores que se achacan a nuestro estrés, ansiedad, problemas de salud mental, ¿dónde ponéis la competitividad, esa brutal competitividad que tenemos en los medios? Que para mí es infinitamente peor que esa conexión excesiva, a da igual que cosa. Porque lo que te lleva a esa conexión excesiva es la competitividad. Esa presión tan impresionante, esa competitividad que genera frustración y que al final termina rompiendo a muchos compañeros. Esa era mi pregunta, competitividad. Y eso es un problema de los periodistas y es un problema de los, digamos, de las direcciones, de las ediciones que te presionan hasta la extenuación. Lo mismo, Emilio, que está en medios y en un medio grande. No sé si quieres responder a esta pregunta. Perfecto. Pues nada, yo reconozco que es que yo nunca lo he vivido muy así, pero porque yo soy muy rápido escribiendo. Sí, sí. A ver, cuando solo había papel o solo había radio, solo había tele, claro, los papeles competíamos distinto porque te daba tiempo, tenías todo el día para hacer una información. Ahora con la web eso es un infierno porque nos hemos convertido en una radio tecleada y eso te obliga a ir muy rápido. Yo tengo la ventaja de que yo solo soy muy rápido. No soy brillante, pero soy muy pulcro y muy rápido. Entonces, no me doy bien. Pero sí, o sea, lo de, oye, que el mundo está sacando no sé qué o que he visto en Telecinco no sé cuántos o que esto que ha dado la ser. Eso es continuo. Pero yo no es de las cosas que yo peor he vivido. Fíjate, no sé si hay un estudio. Bueno, hay un estudio. A mí me ha preocupado siempre más el rigor, ¿no? El no meter la pata que el que estaría cinco minutos después. Sí, lo del rigor sí se ve en algún estudio que dice que como que tenemos más presión los periodistas y en la pandemia se ha visto. Es que no quiero meter la pata porque no todo delante, pero creo que fue el de Reuters, el de Instituto Reuters, que sí que ha analizado esa variable. Y como que tenemos una presión constante de no meter la pata, de no poner datos mal, de que nuestra información sea veraz. Y el día a día en los medios no lo pone fácil. Esa rapidez, esa constante actualización. Como que los periodistas estaban en constante tensión con la sensación de que voy a meter la pata, voy a meter la pata, pero no te da tiempo ni a pensar. Y eso sí se ha visto. Igual que he dicho que... Perdón, no sé si me estáis viendo. Igual que he dicho que yo soy muy rápido tecleando, yo tecleo muy mal porque yo aprendí, pues como aprendíamos antes, en casa con una máquina y dos dedos, ¿no? Y entonces las cerratas de mis textos son brutales. O sea, yo soy famoso por... Bailo los nombres, bailo los números, y entonces claro, eso ahí sí, crea una tensión especial, ¿no? Que además me conozco y me temo. Y además de igual a veces que me revise, que la acabo sacando, la acabo haciendo mal. Perdón, no me refería tanto a la competitividad entre medios, que sí, que te lo he visto en tal sitio, lo ha sacado fulano o perengano, sino a la propia competitividad, la competición, digamos, y el codazo, que en fin, así soy más gráfica y todos nos entendemos, que ocurre en las redacciones, en los sitios, porque hay que llegar primero, ser el mejor, o se te da una oportunidad y los demás no. Quiero decir, hay mucha frustración derivada de esa competitividad, de ese trabajo a lo loco, que te obliga a estar atento a muchos estímulos y a ser el primero, el mejor, porque si no, bueno, pues llegará otro que a lo mejor te pone la pierna encima. No sé, vivimos rodeados de todas esas circunstancias. Gracias. Yo solo quería apuntar, estamos viendo en las preguntas y en lo que estamos diciendo que hay mucho de cultura, de cómo cambiamos la cultura tóxica que tenemos en el periodismo. Esto llevaría a hablaros toda la tarde, yo encantada de hablar luego contigo, pero yo creo que ese es el tema que estamos intentando tratar. Entonces, ¿cómo podemos los jefes de sección, los directivos, las personas que tienen poder sobre varias personas, por decirlo de otra manera, instaurar una cultura en la que nuestro reportero pueda descansar sin sentir que se va a quedar sin poder contar algo, sin sentir que es peor periodista, por descansar un fin de semana, oh Dios mío, por desconectar el fin de semana? Entonces, creo que hay muchas cuestiones que tienen que venir desde arriba y que es un cambio cultural en el que fomentamos y promovemos una desconexión digital a favor de un mayor bienestar del profesional, es decir, de un mejor periodismo. Es muy complicado hacerlo, pero esa sería para mí la premisa que hay que empezar a atacar. Estamos, creo que ya en hora, se quedan cositas, Santiago. Un segundo, a la pregunta que comenta ella, yo creo que enlaza bastante con lo que has comentado al principio. Solo los profesionales muy vocacionales se queman. Es así. Entonces, eso pasa en el periodismo, pasa en la universidad, pasa en medicina, pasa en... Porque si a mí no me importa mi trabajo, ficho de 8 a 3 y me da igual, pero si yo quiero ser... Pero claro, es un arma de doble filo, porque como has comentado tú con el tema de las pantallas, pues también pasa con las autoexigencias. Tengo que ser el mejor, tengo que hacer la maravilla, mis compañeros han publicado 3 artículos, pues yo voy a publicar este año 5, etc. Y ese tengo que, tengo que, tengo que... Pues también tenemos que aprender a... Desconecto entre reunión y reunión y no tengo por qué este año ganar el Pulitzer, igual no gano en todos los años. O no tengo por qué... Lo digo por mí, ¿eh? Ya lo tienes. O no tengo por qué... Si quiero lo hago, pero tengo que elegir también muchas veces decir, puedo hacerlo y elijo no hacerlo en este momento. Y no pasa nada, ¿no? Por eso soy peor. Te lo digo y me lo digo. Déjame leer una cosa. Además, sí, sí, sí. Hola. Estoy, es que no oigo el retorno. Además pasa una cosa, que es un trabajo en el que nunca acabas. Si quieres, nunca acabas. Yo no conozco, yo no he leído nunca una pieza mía que en la decimocuarta lectura no le haya cambiado algo. Y eso os pasa a todos. A los que hacéis una pieza, lo ocultáis, escribís una nota de prensa, siempre la puedes mejorar. Por lo cual hay un momento en el que tú mismo tienes que decir, se acabó. O sea, ya. Que la coja otro y pasó. Porque tú puedes estar todo el día en una columna, que son 400 palabras, siempre se te ocurre una vuelta de tuerca y este verbo va mejor. Siempre hay algo. Entonces, claro, eso, ahí tienes que poner el límite tú, ¿no? Yo tengo una compañera que es un alfajeme, que es una de las personas que mejor reportajea de España, pero es que sufre tanto por eso, que yo muchas veces le digo, bueno, no sé si te compensa. Si son las mismas tres páginas que tenías hace 15 días y sigues dándole vueltas a las tres páginas. Claro, lo deja aniquilado. Pero si le dieran otros tres semanas, la seguirían mejorando, ¿no? Emilio, el límite lo tienes que poner tú y si no sabes poner límites, quizás tus jefes te podrían ayudar a poner límites también. Te añadiría eso solo. Exacto. No, no, yo no soy bueno, yo no soy bueno, pero yo no tengo ningún problema, ya vas a dar edito a otras personas, pero es verdad que por la característica de nuestro trabajo es que te puedes volver un insaciable. No, simplemente añadir el tema de la autoexigencia como freelance. Yo cada proyecto que hago tengo que dar lo mejor de mí para que me sigan llamando, ¿no? Y eso, pues es complicado manejar. Yo he aprendido a conocer mis umbrales y a saber muy bien hasta dónde llevo, ¿no? Pero me obligo a mí siempre a lo máximo. Y entiendo que alguien que se lance al freelancismo, pues eso es muy, muy complicado, ¿no? Tienes que ser siempre exceso. Y bueno, pues yo afortunadamente tengo callo y lo hago lo mejor que puedo. Pero puede ser frustrante, claro. Esa sensación de decir, es que no llego, es que no llego, yo creo que desde el punto de vista mental es muy, muy complicado de manejar y es un autoaprendizaje que tienes que tener porque si no es imposible llegar. Y se puede adquirir también, Xavi. O sea, yo creo que a mí, o sea, disculpad que vaya añadiendo porque escucho mucho, o sea, hay muchísimas cosas que podemos cambiar. El mensaje que a mí me gustaría lanzaros es se puede cambiar, se puede aprender, uno puede aprender a cambiarlo tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Y yo creo que me gustaría que os quedárais con eso más allá de todos los problemas que estamos lanzando. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Me gustaría desarrollar más esta parte, ¿no? De soluciones o recursos, los freelance. Santiago nos comentaba también ayer, y lo hemos hablado varias veces, ¿no? De lo que han visto comparando periodismo con otros sectores, donde parece que en los medios hay menos conciencia y que los jefes están más a por uvas en los problemas de salud mental de sus empleados. Pero bueno, están aquí los miembros de la mesa. A Emilio también le tenemos disponible. Oye, me vais a perdonar, pero es que yo me tengo que desconectar. Simplemente saludaros. Un abrazo muy fuerte a todos. El año que viene que será un señor jubilado. Iré al Congreso tranquilísimamente. No sé si admitimos jubilados en la asociación, pero bueno, yo pienso ir. Gracias, Emilio. Bueno, pues hemos abierto el melón y espero que sigamos compartiendo. Gracias. Gracias.